Buenas a todos de nuevo. En el vídeo de hoy queremos enseñaros cómo reproducir las grabaciones dentro de una cámara Smart Rave. Partimos de que ya tendrás tu cámara configurada en la aplicación con una tarjeta de memoria insertada. Pulsando arriba a la derecha, en el icono del lápiz, podrás entrar en su configuración. Desde el apartado Ajustes de la tarjeta de memoria, puedes ver entre otros datos el tamaño de la tarjeta introducida, que en este caso como ves es de 32 gigas. Sal de este apartado, y regresa atrás al apartado de reproducción. Pulsa en el calendario para ver los días que ha estado grabando. Como ves con 32 ha estado grabando de manera continua unos 5 días. Así puedes saber que aproximadamente con 64 gigas podrás grabar unos 10 días, y con 128 gigabits unos 20 días, pero siempre este dato es aproximado. En cualquier caso desde este apartado selecciona el día en el que quieres recuperar una grabación. Muévete por esta línea del tiempo para seleccionar exactamente el momento que quieres ver. Cuando tengas el momento que quieres recuperar, pulsa en el icono de grabación. Esto grabará un vídeo en la galería de tu teléfono móvil, con lo que estás viendo exactamente en la pantalla de tu teléfono. Sigue moviéndote por la línea del tiempo para buscar si necesitas ver algún otro momento. Si lo necesitas, también puedes hacer una captura de imagen. Entra en la galería de tu teléfono móvil para acceder a las imágenes que has descargado desde la tarjeta de memoria. Si necesitas sacarla desde tu teléfono móvil, compártela por Google Drive, WhatsApp o mediante el sistema que prefieras compartirla. Así podrías acceder a todas las grabaciones de tu cámara mediante la app de una manera sencilla.